¡Muy buenas gente! Bueno, vamos a seguir probando la técnica que me dijeron en el último directo que hice en CampCorp Que me dijeron que probara y la verdad es que no fue mal, aunque perdí, perdí porque soy un tacaño y no quise bucear ahí a mis monos No les quise dopar, pero el caso es que estaba funcionando razonablemente bien Y básicamente consiste en el mono básico, en los tarditos simples, en plátanos y en magos Entonces con eso en teoría debería ser suficiente, así que bueno, pues vamos a ver que tal será Este tío es uno que lleva bastante tiempo en el juego, pero bueno, esperemos aún así ser capaces de acabar con él Entonces a ver, necesito los magos, necesito los plátanos y a ver que me ponen por aquí El del pegamento, no está mal el del pegamento El del pegamento al final acaba ayudando bastante, cuando empieza a ralentizar a todos los globos y demás No viene mal del todo Bueno, voy a colocar aquí al monito este Voy a ponerle aquí el doble dardo Hombre, si fuera capaz de colocar, si ese monito me aguantara un poquito y fuera capaz de colocar lo de los plátanos Estaría bastante guay Aquí sí que me permiten poner los plátanos Monito, 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 monito Vamos a ponerle que mejore un poquito los dardos Que si no, no sé si ponerle el dardo triple Bueno, se lo pondré más adelante De momento, de momento el tío ahí O sea, está sufriendo Vamos a ponerle el dardo triple Vamos a ponerle el dardo triple Y a ver, necesito más plátanos Perdonad, he estado enfermo hace poco Y la verdad es que No se me acaba de arreglar la garganta En parte es porque no he parado de hacer vídeos, de hacer directos y de hacer historias Entonces, claro, el problema es que Lo que necesito es que mi garganta descanse Pero ¡Oh! ¡Qué cerro! El tío este ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, monito! ¡No, no, 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 no! O sea, ha conseguido que se me cuelen unos pocos globos Vale, tengo aquí a este Este yo creo que Este podrá Podrá arreglar todo lo que se me pueda escapar a mí Bueno, vamos a colocar aquí Este mono también que sea triple Vamos a ponerle un rango un poquito mayor a este Rango súper grande A este también le pondré Mejor rango Vale, pues ya tengo los dos monitos estos Vale, y ahora la cosa sería empezar a colocar magos Vale, empezar a colocar magos Entonces voy a poner un mago Yo creo que aquí De donde vienen los globos No es mal sitio para poner el mago Vamos a ponerle los rayos Que es lo que más Lo que más me urge, digamos Más bananas Y bueno, la cosa sería ya empezar Empezar a ir ahorrando A ver, voy a mejorar un poquito el mago Pero Voy a mejorar un poquito el mago Pero yo creo que lo voy a dejar En su mayoría lo voy a dejar así Vale Y vamos a empezar a ahorrar Para poner los plataneros A que vayan produciendo cada vez más plátanos Cuantos más plátanos produzcan mejor El problema de los plátanos Cuando estoy hablando con Mort Era que Que luego tienes que pasar toda la partida Aquí Recogiendo plátanos Y que él prefería mandar globos al enemigo Yo La verdad es que me gustan más los plátanos No sé por qué Tengo como la sensación de que recibo más dinero Con los plátanos Aunque es cierto que tengo que amortizar Todo lo que me estoy gastando en la platanera Pues tengo que amortizarlo De alguna forma Pero bueno Más o menos Fijaos que está produciendo a un ritmo Bastante Bastante interesante Aquí ya tengo para poner Que es también de más plátanos Vale, bueno Pues de momento con esto Debería ser suficiente A ver El mago este Lo tengo que mejorar Para ponerle Para ponerle El torbellino este Que es Es lo que a mí me mola Aquí esto me está dando Plátanos A saco paco Long life bananas Eso no sé que Ah, eso será que las bananas Duran más tiempo Sobre el mapa Me imagino La verdad es que nunca me he leído bien Esta planta O sea No sé Soy de esos que Utilizan la planta Esta sin saber muy bien Es lo que hace Vamos a mejorar Nuestro Nuestro mago El tornado Tío Es una de las O sea Yo creo que es Este lo mejorcito Que tiene Que tiene el mago Vale, voy a colocar Aquí voy a poner otro mago Vamos a recoger plátanos Voy a colocar aquí otro mago Y le voy a poner también A ese mago Le pondré el tornado El tornado Para que me vaya despistando Globos que se puedan colar Por aquí y demás Yo creo que me va Me va a ayudar bastante Y luego Vale, tornado por aquí No sé si puedo poner Del pequeñito este Que Que ralentiza ¿Cómo hago para quitarme Ese estúpido mono? Vale Quería quitarme el mono este Porque se me están acumulando Aquí los plátanos Y no estoy recogiendo nada A ver Vamos a colocar otro mago De estos Digamos que aquí A ver ¿Será que puedo poner Algún otro mago Por aquí? Es que claro Al no llevar Al no llevar plantas de Al no llevar este Barquitos Pues al final Se me complica Muchas veces El tema de Creo que he colocado ya Me gusta Me gusta hacer esto Y sé que es una tontería Y que hay que hacerlo Pero me mola hacerlo Porque así voy Seleccionando Donde voy a colocar Las tropas Bueno las tropas Los magos En esta ocasión Y así ya tengo decidido El sitio Donde van a ir Este por ejemplo Es un claro Es un claro ejemplo De mago al que le viene genial Tener el tornado Pero a este le voy a poner la bola Porque la bola Creo que a este Mientras están girando Me va a ayudar bastante A ver 2000 Y le pongo ya a este Un tornado también Ya tengo dos magos Aquí con un tornado Este que le voy a poner Bola Fíjate la cantidad de globos Que me quita Que me quitan solo Los de los tornados Vale Y a este le voy a poner La bola La bola esta de juego Eso es Eso es Y luego ya veremos A ver como Vamos a estirar a estos Lo que estaría guay Sería poder poner De estos de los pequeñitos De este Poder colocarlos No se lo voy a dejar ahí Ya lo iré mejorando Bueno no es caro de mejorar La primera mejora No es nada cara La primera mejora La toda por el carro No hace daño a nadie La segunda mejora Antes quiero poner Mi mago Antes quiero poner Bueno el tío ya Me está mandando Por aquí Me está mandando Por aquí ya Su dirigible Entiendo Me lo voy a bufearme Los magos Estoy reventando aquí Todo lo que puedo No se si será suficiente No me jodas He perdido Tío He perdido ¿Por qué? ¿Por qué me pasan a mí Estas cosas? ¿Por qué me pasan a mí Estas cosas? ¿Y qué será? Por no haber tenido El del fuego antes Por no haberlos dopado antes Los monos También puede ser Por no haberlos Dopado antes Lo que pasa es que Este tío llevaba ya Muchas partidas Llevaba muchas partidas ganadas A ver vamos a Vamos a jugar otra vez O mi malita sea Es que no puede ser que Siempre que juego Siempre que O sea De hecho tengo más ganadas Que perdidas Pero siempre que juego Aquí en Con vosotros Acabo perdiendo Vale Este se salta el mapa Bueno pues nada Jugaremos el mismo mapa A ver si esta vez Puedo pasármelo Me han dado un helicóptero En helicóptero no tengo ni idea De lo que hace Las cosas como son No lo sé No lo sé O sea a ver Sé que está por ahí Que se va moviendo y tal Y que mola mucho Pero no No acaba de De convencerme A ver Voy a poner ahí un mago Vale Voy a poner ahí un mago Y de momento Lo voy a dejar ahí quieto Mientras voy colocando Mis platanitos Bueno este se ha puesto Tres submarinos Vale Yo ya tengo ahí Mi platanero El mago Que pobrecillo No da mucho No da mucho más de sí Voy a ponerle Una magia un poco más potente Y a ver Necesitaría otro platanero Otro platanero A ver Ahora están viniendo Los huevos azules Bueno con la bola esa Más o menos El tío se medio apaña Aunque Uff Creo que voy a ponerle Voy a ponerle a este Que es este 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 El monito este El del triple dardo Este entiende Este sabe de que va De que va la historia Vale Aquí vamos a poner Más plátanos Y bueno Este lo hace El contrario Lo hace todo Con los submarinos Esos Lo ha llenado todo De Platas Me está mandando Globos Ahora mismo Todo bajo control Pondré ahora en seguida Otro Otro platanero Vale Aquí me manda Más Más globos Vale Creo que En esta partida Voy a ahorrar más Y voy a Y voy a Mantarle más Más cosas Al contrario Porque Disconnected Vale Creo que ya está El rival ha tenido Un poco de ping Y le han dado Y Pero esto sí A ver De momento Así la cosa Está aguantando Razonablemente Bien El monito De tres Vale Pues yo voy a Seguir En cuanto antes Consiga poner Las plataneras Al máximo Mejor Porque más tiempo Me están dando Me están dando Un extra De ingresos O sea que En ese sentido Guay Estoy a punto De poner una Pongo la primera Luego pongo la otra Y luego ya me centro En mejorar En mejorar A saco En mejorar A saco Mis monos Vale Dame plátanos Dame plátanos Estoy viendo el otro A ver Tiene cinco submarinos Cinco submarinos O sea Ahí es nada Cinco submarinos Y luego ha puesto Un mago también Vale A este ya también Lo puedo mejorar Con lo que guay Vale Pues ahora ya nos vamos A centrar solo En mejorar A nuestro amigo El maguito Vale Aquí han venido Un montón de No Se me cuelan Un montón de Un montón de Porquería Joder macho He cobrado aquí Como un campeón Pero bueno Vale Dejaré ahí El mago El monito ese Pequeñito He cobrado ahí Como un campeón Bueno Ahora ya tengo El rayo En el mago este O sea que bien Vale He perdido He perdido Demasiada vida Aquí a lo tonto Aquí me manda Más globos Bueno Yo pongo plata Yo tengo las plataneras Él me está mandando globos Con lo cual Cada uno busca Su forma de ingreso De ingreso adicional Entonces Ahora Yo lo que necesito Yo creo que aquí Es Voy a poner aquí Otro mago Vale A este mago Le pondré Le pondré tornado A este también Le pondré tornado Y luego necesito Alguno Que tenga La bola Esta de De fuego Vale De momento Así Están funcionando Razonablemente bien Necesito también El tornado Dentro de estos Tío ya tiene Todos los submarinos Ahí con Nuestros submarinos Él va funcionando Están matando Casi todo Aquí vamos a ponerle Otro tornado Vale Guay Pues ahora Lo único que me falta Es voy a poner aquí Un mago Este de aquí Lo voy a poner Y que a este Le vamos a mejorar La bola Al máximo Y luego Ya a partir de ahí Me pondré Me pondré a ahorrar Como un cerdo Para ver si soy capaz De mandarle a este Dirigibles Y mandarle toda la Toda la paracernalia A ver que Que soy capaz de hacer Enviándole todo eso Este necesita 3600 Es lo que necesito Para poder mejorar El mago este 3600 Bueno Con las plantaneras Estas no debería No debería tardar Mucho en conseguirlo Lo que no sé Es que otras plantas Tendrá este Porque no está usando Nada más que las dos Las dos que se ha puesto Tanto los submarinos Como el Como el mago A ver 3600 Me quedan 1000 Sigue mandándome Globes Y sigue pidiendo De cosas Yo de momento Voy con las placareras Lo que no sé Con la Con la Con la Esa Lo peta Lo peta todo El tío Vale Y ahora lo que no sé Es si seguir ahorrando O construirme más magos Y más Y más cosas Esa es la La eterna duda Bueno De momento voy a borrar Y si veo que necesito Necesito de algo Meto un mago Quizá otro mago De bola de esas En el centro De la Por donde está el hielo Por aquí Me cabría un mago Quizá eso pueda ser Una buena idea Porque el mago del fuego Ya estoy viendo Que hace muchísimo daño Si de hecho De hecho Este lo voy a poner Uno aquí Y otro en el otro lado Pero primero empezamos Con este Vale Necesito 3600 Y este lo voy a convertir En mago de fuego También Que reviente Que reviente cosas En cuanto algo se acerque Bueno Este está mejorando Sus submarinos Cada vez son más potentes Debo ver Esto está ya al máximo Esto también Me quedaría este mago Que lo quiero hacer de fuego También Se está mandando Muchísimos globos El otro 3600 Creo que después de esta tirada Ya lo escondré A estos Les voy a poner Que golpeen al más fuerte En caso de que vengan directivos O que vengan cosas Que siempre peguen al más fuerte Porque los otros Los otros magos Con el tornado Y demás Al final me acaban Quitando mucha Mucha morralla Bueno A ver Dineros 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 Pierdo Estas Estas partidas A ver Podría poner otro mago Otro mago De bola de fuego Dentro del anillo Este donde dan vueltas Y eso yo creo que No es mala idea Vamos a poner a este aquí Ya necesito dos mil más Para poder mejorarlos Ojo de macho Este El contrario Tiene un Ha puesto un mono ahí Con estrella ninja Super chegado Que la verdad es que Lo está petando Voy a colocar clavos Por aquí El helicóptero Álvaro El helicóptero Es que no sé lo que hace El helicóptero No Paso 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 Nada del helicóptero Bueno Ahora empiezan a venir Globos Que ya empiezan A ser poderosos De todos los que están Viniendo por aquí Pero bueno De momento parece Que los tíos van aguantando A este le voy a poner Que vaya más fuerte Y con esto Yo creo que Debería ser suficiente Para acabar con todos ellos No sé si poner un mago más Todavía De los de huracán Colocarlo Justo en frente De los clavos O sea De ponerlo por aquí Sería Para tener otro huracán Si Yo creo que si Menos mal que he dicho Que iba a ahorrar Para hacer no sé qué Y para Me ocuparlos Aunque no se sea No Por si acaso No quiero acabar Acabar tan rápido Esa partida Este lo voy a Lo voy a hacer Lo voy a convertir En huracán Para cuanto pueda Y así Pues hombre Si se ponen a dar vueltas Por lo menos este Me va a quitar también Otro puñado de globos Los que no quitan los otros Pues este sí que nos va a eliminar Vale a ver Me quedan las pecoras baratitas Para este mago La bola de fuego Y ahora le mejoramos En sentido de mono Vale Ahora creo que la defensa Es bastante completa En este mapa La que tengo ahora montada Entonces La cosa es esperar A ahorrar dinero Y mandarle Pues que se yo Le podemos mandar un Bueno puedo ahorrar Y mandarle uno De los de 9000 Vale ahora están viniendo Ya los primeros Los primeros dirigibles Me sirve también Para ver como Los revienta el otro Vale Me da la sensación De que los mata Mucho antes que yo Pero yo también los mato Yo también los mato O sea que eso Entiende Tengo 3000 ahorrados O sea que La cosa va bien Joder El mono ese De la estrella ninja Se que tiene ahí Joder Bueno y el otro El tío ese que parece Que va como en una nube Ese ya sí que no sé No tengo ni idea De que es lo que hace Aquí hay un montón De magos Reventando Un dirigible Un montón de Platanitos por aquí Que no se me están Escapando Bueno Voy aguantando Lo que pasa es que A duras penas No os penséis Que voy muy 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 Sobrado O sea no sé si debería Invertir en defensa O debería invertir Más en ataque Joder es que El otro tiene unas unidades Que son súper Súper raras Tío No sé No tengo ni idea De que es lo que está pasando Ahora mismo En el centro de mi pantalla Lo que sí que sé Es que Mi pantalla Mi mapa Está todo lleno de globos Y el del otro no O sea Algo Algo no debo estar haciendo bien Vale Voy a colocar aquí A Otro mago De estos Súper chetados Y lo vamos a poner ahí Porque es que si no Estoy viendo que Vamos Vosotros podéis Tío Y todos estos dirigibles Ya El rival ya los ha matado O sea Es que alucino Pero Es que Que mono es ese que tiene Sabes El de las dos pistolas Es que Es alucinante No aquí Aquí ya pierdo Aquí ya pierdo Pero vamos Inmediablemente Yo creo Bueno He buceado a los monos Ahí en extremis Pero es que yo creo Que ni por esas Bueno pues mira Me he salvado Me he salvado Ahí como Como quien dice Me he puesto Otro de los De bola Por aquí A ver si A ver si con eso Más o menos Puedo aguantar Pero Joder macho Esta partida Está siendo tensa Bueno tensa Vamos Me lleva a la delantera Pero vamos Sin ninguna duda Yo estoy a mirada de vida Ya Es que se juntan Se juntan unos Tifostios aquí O sea No sé si poner más monos De estos De los de Huracán Voy a empezar a poner monitos De los de De los pequeñitos Que lanzan de T3 Que ayuden un poco A despejar todo Lo que está por aquí Por el centro Lo que pasa es que Yo no creo que pueda Con todos esos dirigibles Que me están llegando ahora Voy a bucear Tengo demasiados dirigibles Pero como lo hace El otro Para acabar Con todos esos Creo que es la primera vez Que llego a la ronda 35 Vivo No hay alguna otra forma De llegar a la ronda 35 Idiota No hay ninguna otra forma Silencio A ver ¿Qué más puedo hacer aquí? Pues colocaré otro mago Por aquí A ver si A ver si me ayuda En algo Pero vamos Es que Yo no tengo Yo no tengo monos Tan potentes Como tiene aquí la peña O sea O sea ¿Qué clase de barcos es ese? Si es que ni siquiera Ni siquiera entran en el lago Ni siquiera entran en el lago O sea Es una cosa gigante Lo que ha plantado aquí Bueno No me quedan ya bufos Para poner al No me queda ya nada Para poner al A los monos O sea Que en lo que llegue Pues tendrán que Acabar con ello Como buenamente pueda Disconecte Vamos Que se Que se Que se Desconecta el rival Y todavía gano la partida Le bufela Vamos Vamos monos No 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 Otra vez he perdido ¿Por qué? ¿Por qué siempre pierdo? ¿Por qué siempre pierdo Esta basura? Player report No No le voy a reportar Hombre Pobrecito No ha hecho nada malo Pero Joder O sea ¿Por qué tiene esos barcos Tan guays? Tío Yo no tengo Yo no tengo unidades Tan Yo no tengo unidades Que estén tan Tantochas O sea Esos barcos Era este ¿No? Pues que esos barcos Eran tier Eran tier Muy alto ¿Sabes? Creo que era este El que había colocado Bueno en fin No sé No sé No sé No sé No sé No sé No te mueras Álvaro 31 a 29 O sea Ese es el resultado De ahora mismo Tengo todavía más victorias Que derrotas Pero voy ahí a la par Y el caso es que no consigo ganar Ni una sola vez Además es encender la cámara Y no ganar Siempre me pasa lo mismo Pero bueno En fin Monito simple Con magos Y con bananos De estos Con plataneros No funciona O por lo menos A mí no me funciona Yo ya no sé Cómo hacerlo ¿Vale? Así que cualquier sugerencia Como siempre lo tengo Cualquier sugerencia Que me digáis en comentarios Por favor dejadlo ahí abajo ¿Vale? Porque ya estoy probando Lo que vosotros me estáis diciendo Y no me funciona Ya no sé Ya no sé qué más hacer Ya no sé qué más hacer De verdad En fin chicos Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad Vigiaros con muchísima responsabilidad Adiós